Y muchas felicidades a mi hermano Augusto y tu amada Escoja Hoy estoy muy grande en tu vida Un momento sagrado y solemne Expresar imposible sería Lo que el alma siente, lo que el alma siente Expresar imposible sería De reír por dentro y a llorar la alegría Un corazón señor se dará para siempre Y el balardón será al final Más allá de la muerte Más allá de la muerte Otra etapa comienza a interrumpir Más que hay más clara y valiente Expresar imposible sería Lo que el alma siente, lo que el alma siente Expresar imposible sería De reír por dentro y a llorar la alegría Un corazón señor se dará para siempre De reír por dentro y a llorar la alegría Más allá de la muerte 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 El reír por el reino, el llorar a él Un corazón, Señor, se dará para siempre Será al final, más allá de la muerte Más allá de la muerte Otra etapa comienza en tu vida Más dura y más brava y valiente Espesar el imposible serían El reír por el reino, el llorar a él Espesar el imposible serían El reír por el reino, el llorar a él Un corazón, Señor, se dará para siempre Será al final, más allá de la muerte 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 Un corazón, Señor, se dará para siempre El reír por el reino, el llorar a él Más allá de la muerte Más allá de la muerte Más allá de la muerte Fuerte los aplausos Más allá de la muerte Más allá de la muerte Más allá de la muerte